Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy nos hemos venido en este espectacular MG4, eléctrico 100%, escuchad. Nos hemos venido a un pueblo en silencio, porque Castil de Lences, que es donde estamos hoy, es el pueblo de la paz, del silencio. Y nos hemos venido en este coche 100% eléctrico, porque tiene 5 formas de conducción, y más en la época en la que estamos, que nos puede caer una nevada, pues una de esas 5 es la función nieve. Nieve, sport, eco, normal, es decir, estamos ante un coche espectacular. MG, que podéis probar, como siempre os decimos, en GJ Automotive. Este es un coche deportivo, con unos colores llamativos, así es su marca, quiere llamar la atención de la sostenibilidad y, por supuesto, de lo eléctrico, 100%. Comienza en Castil de Lences, un paseo por la provincia. Hasta ahora. ¡Gracias! Y estas las presentaciones nos hemos venido a esta plaza, maravillosa plaza, a los pies del monasterio. Van a alucinar, porque es uno de los pueblos más bonitos de España, no solo de Castilla y León. Y aquí tengo justo al señor alcalde, Luis Gallo, que le tengo debajo del olivo, que sol calienta. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy bien. Bueno, todo bien. Encantado, encantado, bien. De Gallo me has dicho que ya tienes poco. Poco. Solo el apellido, ¿no? Sí, es verdad, sí. Bueno, señor alcalde, como usted ya sabe, nosotros siempre comenzamos situando en el mapa Castil de Lences, y en esta ocasión, pues nos gustaría saber cuál es la mejor manera de llegar desde Burgos, desde la capital, a Castil de Lences. Hombre, tiene dos opciones, una venir por la parte de Ruglacedo, que es la carretera de Poza, u otra venir por la carretera Villarcallo. Das más vuelta, ¿no? Hasta Cernégula. Por Cernégula está más cerca, está a unos 7 o 8 kilómetros más cerca de Burgos que por el otro lado. Cuánta gente, aquí, si podemos denominar Castil de Lences con una palabra, ¿sería paz? Sí, total. Totalmente. Porque nosotros llevamos aquí unos minutos, y entre los pajaritos, el agua, los crepitares de algunas chimeneas y sus glorias, es que aquí sí que estás en la gloria. Esto es tanto, la palabra lo dice, esto es, no sé, es un vergel, vamos, tanto en verano como en invierno. A mí me gusta más el invierno que el verano. ¿Cuánta gente sois aquí, más o menos? Ahora puedes calcular sobre 20 personas. Sobre 20 personas en invierno. Luego ya en verano la gente, yo lo considero esto un poco como un dormitorio de Burgos, que trabaja en Burgos y fines de semana viene a sus casas, a las huertas que tienen. ¿Has visto buenas huertas? Sí, 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 y a pasar el fin de semana y cosas de esas, y la gente, y mucha juventud también, que las casas se las arreglan muy bien, y vienen con los niños, pero vamos, bien fines de semana. Luego hablaremos de las casas, porque la arquitectura popular en Castilde Lence es notable y nos van además a explicar un poco la historia de este pueblo y cómo está construido, porque yo creo que merece mucho la pena entenderlo, porque hay rincones impresionantes, unas callejuelas tipo Venecia, estrechitas, con casas que doblan. Sí, sí. Es brutal. Esto es, bueno, tenemos mucho amor al pueblo y la gente se implica mucho en sus casas, en todo, y luego, claro, tampoco se puede construir, como te diría. Como a Dios le venga a entender, ¿no? Exacto, no, 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 hay unas normas que hay que cumplir, no se puede hacer casas de ladrillo, quitar lo bonito del pueblo, que es la piedra, la toba. Incluso en el suelo vemos. Y las estructuras que hay. Sí, sí, claro. Otra de las cosas importantes de este pueblo, Castilde Lentes, es al monasterio como el monasterio a Castilde. Escuchamos ahora esa campana rota que a las seis y media ya os despierta. El monasterio es todo. El monasterio es la estrella de Castilde, para mí, es la estrella, porque es que te da una sensación de algo, porque estás en invierno y estamos poca gente, pero te da una seguridad. Como que hay vida. Como que hay vida, porque a las seis y media de la mañana ya se levantan ellas y ya tocan las campanas a volteado. A fiesta ya, a alegría. A fiesta, a alegría, abren las puertas, abren todo, entonces ya no te encuentras solo. Aunque estamos poca gente en invierno, ya no, o sea, que es una cosa que a mí me encanta. Pues casualidades de la vida, señor alcalde, esta semana justo que hemos venido, están las monjas retiradas y no podemos, pero hemos dicho, nos hemos venido unos días antes con nuestra compañera Marimar y Marina y hemos estado con las monjas para que nos expliquen un poco cómo es el monasterio y verlo. Me parece muy bien. ¿Lo vemos y después vuelvo con usted? Vale, muy bien. Pues venga, vamos a verlo. Bueno, este, estamos en el claustro, es la parte más antigua de la construcción. El monasterio empezó a construirse en 1270. Esto se hacía con equipos de albañiles y canteros que eran padres, abuelos, hijos, iban de pueblo a un pueblo. Por eso en la Bureba os encontraréis muchas iglesias parecidas y es precisamente porque los albañiles, los canteros, pues iban aquí cuando acababan, se iban a otro pueblo. Este empieza a construirse en 1270 con piedra de aquí de la zona. Nosotras en la huerta tenemos una mina, que yo la he conocido abierta, y se saca la toba. Luego, sobre diez años o así, terminó de construirse, pudieron venir a habitar las monjas. En 1282 se hace el encerramiento de las monjas, preside el abad de Oña, que entonces los abades de Oña tenían mucho poder por esta zona. Y la fundadora, que era doña Sancha de Rojas, señora de Rojas del pueblo de Rojas, que sus antepasados son los señores de Poza. Señores de Poza. Esta señora se queda viuda, conoce a los franciscanos en Burgos, porque tenían ahí un palacio, y dice, bueno, pues esta era su heredad. Dice, bueno, pues aquí voy a hacer yo un convento de franciscanas clarisas. Y ella misma, el día del encerramiento de las monjas, está presente en la carta de donación que ella hace a las monjas. Ella firma también, ella cede a las monjas cuatro que vinieron de Burgos, todos sus heredades, y se queda ella en el convento, pero sin profesar. Y la vida empieza en 1282, hasta hoy. Pues esta es nuestra iglesia, nuestra capella. Nosotras, nuestros rezos, vivimos en el coro. En el coro, que es más antiguo, el coro es de la fundación del XIII, la iglesia también parece ser que es del XIII, pero en el XVII se subieron las bóvedas. Entonces, yo opino que porque era muy oscura, no lo sé, y se puso este retablo, porque el anterior retablo era tardo románico, que tenemos una tabla en casa. Y este retablo, este sí que tenemos data y lo que costó, es de 1740, se ensambló aquí, y las tallas son más antiguas, son un poco más antiguas. La Inmaculada no, la Inmaculada es de la época del retablo. Tiene un dorao muy bonito, se conserva muy bien, con toda la humedad que hay por esta zona, y el dorao no ha perdido vida. Y está bien, limpio y bonito. Vaya monasterio, si ya por algo es la estrella. Sí, sí, sí. Impresionante. Impresionante, sí. De bonito. Sí, es verdad. Además, además han tenido ustedes bastante suerte. Las monjas se están implicando mucho en el pueblo ahora. Nos han dejado entrar, ¿verdad? No es habitual. Normalmente no es habitual, pero ellas ahora están implicando en su mirada, pues nos quieren mucho. ¿Y hay fiestas aquí en Castilde Lences? Sí, tenemos unas fiestas, mira, tenemos... ¡Se le ha alegrado la cara! Bueno, bueno. Tenemos la fiesta de Santana, que es en julio, el 26 de julio, ¿no, Luis? Sí. Tiene ahí a Lechivan, luego estaremos con Luis. Sí, sí, el 26 de julio, que es la fiesta de Santana, que verdaderamente se ha trasladado la fiesta, porque la patrona del pueblo es el rosario, pero como el rosario es en octubre, el 7 de octubre, la hemos trasladado a Santana, para celebrar Santana, la fiesta. Luego tenemos una paella popular, que hacemos en agosto también, y luego tenemos la Virgen de Manalagua. La Virgen de Manalagua se hace... ¿Lo conoces? No sé si lo conoces. ¿La ermita? No, no, la Virgen de Manalagua. Que yo no soy de aquí. No, no, ya, ya, perdona. La Virgen de Manalagua se ha puesto allí en una cosa rupestre, en un paraje rupestre, y se ha puesto una Virgen en agradecimiento al manantial. Claro, porque aquí el agua es... Bueno, siempre es vida, pero es que aquí está por todo el pueblo canalizado, ¿no? Sí, sí, y allí tenemos la Virgen, y el 5 de agosto se hace una romería, se sube allí, se hace una misa, estuvo el obispo también para inaugurarlo, el obispo de Burgos, y luego aquí se da un chorizo, una morcilla, una cosa que en el pueblo, un aperitivo, pero por la mañana... Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. Sí, sí, y ya para terminar, aquí, claro, mires donde mires, hay belleza en piedra y belleza natural. ¿Qué ruta me propone así, de esas que solo sabéis vosotros, que vais con el tractor y...? Pues rutas, yo te puedo hablar, rutas subir, pues aquí tenemos la ruta de subir al Palpáramo, por monte, todo por monte, ves toda la Bureva, todo muy bonito, luego tienes el camino que va a Poza, por el monte, es el antiguo camino que tenemos a Poza, y luego rutas, yo creo que te va a hablar más mi compañero, que él está más puesto, ¿eh? Pues entonces voy a buscarle, porque yo quiero que también me explique cómo está hecho, construido, que parece que está esto, cada... así, pero esto tiene su aquel. Muy bien, él está más puesto que yo en esas cosas. Señor Gallo, pues como dice aquel, Kikiriki. Gracias. Disfrute el pueblo, que lo tienen maravillosamente bonito. Bueno, bueno, me alegro mucho de que piensen así. Voy a por Luis. Muy bien, gracias. Hasta luego, adiós. Yo hay cosas que no entiendo. ¿Cómo pueden venir aquí un par de veces los reyes de España, se metan en el monasterio y no den paseos por esta maravilla de pueblo? No lo entiendo, que no salísen a las calles, de verdad. ¡Otro Luis! ¿Qué pasa? ¿Aquí cuántos Luises hay? Oye, aquí hay muchos, nos repetimos y va a caer... Entre los Luises, los Gallos, los Ruises, porque aquí hay más Ruises que en Vivar, del Cid. Entre los que hay aquí, más en el cementerio, somos la tira. O sea, ¿descendéis todos de Don Rodrigo? Pues puede ser, puede ser. De hecho, sí que somos. En este pueblo hay que remontarse al segundo conde de Castilla. Qué bien te lo he hilado, ¿eh? Nos va a hablar un poquito de la construcción del pueblo y sobre todo de la historia, de dónde viene y el por qué este asentamiento en esta maravilla que estamos, Luis. Sí, sí, sí. A ver, cuéntame. Bueno, pues nos remontamos al siglo IX, cuando se empezó a repoblar España, siendo rey Alfonso III en Asturias y siendo conde de Castilla, Diego Rodríguez, apellidado posteriormente Porcelos. Porcelos reconquistó Pancorbo y Poza de la Sal y repobló Pancorbo y Poza de la Sal. Para eso tenían que asegurar, concretamente Poza, que era un sitio estratégico que ya durante los romanos tuvo su importancia con las salinas, decidió edificar castillos porque la frontera con los musulmanes estaba muy cerca, estaba pegando al Ebro y a la zona de Pancorbo, Miranda, reconquista Poza y decide construir castillos para asegurar fundamentalmente Poza. Para ello edifica castillos en Cornudilla, edifica castillos en Rojas y edifica castillos en Castil de Lencer y en Poza. ¿Dónde sitúa a Castil? Sitúa a Castil en la ubicación donde está Poza, en la asfalta del castillo, a su mano al oeste, a una legua, cuentan las crónicas, que en un lugar donde el páramo pierde su altura y empieza lo que es el Llano de la Bureba, en un sitio recogido y resguardado de los vientos fríos del Cierzo y en un lugar donde las crónicas nos dicen donde hay vegetación y emplea la palabra, que a mí me gusta mucho, abastado de aguas, que es lo que tenemos en este pueblo. Por todos los sitios tenemos agua, por eso se instala aquí el pueblo y construye un castillo. En el castillo hay varias versiones de dónde pudo estar. Una de ellas dice que era una torre de avizorar. Una torre de avizorar es una torre defensiva de donde uno venía y de dónde iba. Y lo más verosímil es que estuviera en lo que hoy ocupa el monasterio. De hecho, cuando se construye el monasterio, dos siglos después, emplean la piedra del castillo para edificar el monasterio, por lo cual no queda ningún vestigio de lo que fue. No nos queda más que el nombre de castillo, que en un principio ya nos aparece reflejado en las crónicas del monasterio de Oña en los cartularios. Dentro de las propiedades ya abarcaban este pueblo y la primera vez que aparece mención es en el 1011. Y aparece como Castriello de Lences. Llegó a tener hasta tres nombres. Castil, Castriello, Castril, Castril. Y al final derivó en Castil, que es lo que se entraba. ¿Y por qué está construido, Luis, el pueblo tal y como estamos? Yo diría en un caos organizativo desordenado, pero porque, no sé, está un poco... Cuenta la historia que al fundarse aquí el castillo, los colonos, vecinos que había en un castro próximo aquí, concretamente San Vicente, que también se refleja en los cartularios de Oña, los vecinos se empezaron a labrar los territorios alrededor del castillo. Ahí construyeron sus casas, sus huertas, sus linares, y empezaron a edificar lo que hoy conocemos como Castil de Lences, el municipio que posteriormente se entronca cuando se construye el monasterio, dos siglos después, que está totalmente unido el casco urbano del pueblo con el monasterio que se funda en el 1282, en el siglo, por Doña Sancha de Rojas, que era propietaria ya de terrenos aquí, por eso decide edificarlo aquí, porque ella ya tenía propiedades aquí, incluso se habla que el castillo, el terreno que lo ocupaba también era de su propiedad. ¿Y el agua? ¿Todo este entramado de canales de agua no da problemas a lo largo de los siglos? Pues el problema da la... Porque esto es un molino. La típica construcción, esto es un molino, y como vemos toda la construcción es de toba. Toba es una piedra caliza con sedimentación de agua. Es una piedra que prácticamente podríamos definirla como piedra en formación. Es muy fácil de trabajar, de hecho yo he visto que se corta con un serrote y la trabajas a tu antojo, las piedras. Esta piedra a la vuelta de... la pones en una casa y a la vuelta de X años pues se volvería una piedra dura, con el efecto del agua y del viento y se volvería, se iría formando una piedra, lo que conocemos piedra dura. Y para eso está construido tanto el monasterio como las casas como la iglesia, está construido en esta piedra, que es que aquí en este pueblo había varias canteras de toba. De hecho, hay que resaltar que dice, bueno, pues sí, es toba, pero ¿cómo hacen de argamasa para construir una iglesia? Bueno, pues las tobas las queman, las piedras las queman y luego las machacan. Y eso lo unen con la arena y es lo que sirve de argamasa a las construcciones tanto de la iglesia como el resto de... La de cosas que nos enteramos. Cuando no había cemento, pues empleaban eso. Quemaban la piedra y la machacaban, y eso hacía la cal. Bueno, hemos conocido la historia, hemos conocido el porqué está construido así, hemos conocido el monasterio, nos queda la iglesia que también es una pasada. Vamos a verla, Luis. Muy bien. ¿Para dónde vamos? Para allá, ¿no? Pues elegimos. Muy bien. Todos los caminos llegan a la iglesia. Y como veis, ya estamos terminando el programa y lo hacemos en la iglesia de Santa María. Luis, varias cosas. Aquí llama mucho la atención, primero que lo románico, pero es un románico diferente al que yo tengo uso de razón, porque es como muy alto, muy grande, ¿no? Para ser románico. Bien, esto es una iglesia, es típico de la escuela de la Bureba, que es un románico que funciona, o ha funcionado un poco ajeno a lo que es el románico que entra por el camino de Santiago, que procede de Francia, desde la vanilla de Cluny, y nos entra por el camino. Pero el románico de la Bureba, hay que considerarlo prácticamente a parte, porque es un románico muy delimitado a las iglesias. De hecho, son románicos que se han conservado en pueblos muy pequeños, y por eso se han conservado estas iglesias. El ábside, sobre todo, el ábside es de unas proporciones elegantes, y luego los arcos y toda la bóveda tienen unas proporciones bastante aceptables. Yo me atrevería a decir que es de las mejores iglesias dentro del románico que existe. Es impresionante, es verdad. Y la portada, la portada es maravillosa también. Pues la portada es una portada típica del románico, abocinada, además es una portada que está hecha en una segunda fase. Esta iglesia procede del siglo XII, se hace prácticamente a mediaos, pero la portada es de otro, es de otro, no iba a decir albañil, no, está catalogada a final del siglo XII. La iglesia de mediaos, pues la portada se nota que está hecha por otro taller de aquí y es posterior, está catalogada a final del siglo XII. Yo así, sin entender mucho, veo cosas muy curiosas. Lo primero, que he visto muy pocas veces, y llevo todos los años, es una pila románica cuadrada. Alguna he visto, pero no te las cuento con una mano. Sí, es una de las cosas raras, las pilas románicas son muy escasas. En la provincia de Burgos, que yo tenga catalogadas, tengo dos. Una está en Castro Vido y la otra está en Vallorecanes. Esta es una pila románica, aunque algunos la datan en época visigoda. Pero vamos, mayormente es una pila románica cuadrada con... Que es, ya te digo, que es de las pocas que existen. Sí, se ven algunas filigranas, ¿no? Tampoco mucho. Tienen unos dibujos, pero son, si nos fijamos, son iguales. Sí. Representan como una casa con alguna ventana. Es como bienvenido al recinto, bienvenido a la casa de Dios, ¿no? Vine a demostrar, pero son de cuatro dibujos iguales. Y me llama también la atención ese ojo. Bueno, y hay varias ciegas, ventanas ciegos, también muy bonitos. Bueno, eso es típico del románico. El románico es un arte que es un arte oscuro. Es un arte en el que no se hacen ventanas. Entonces, está orientado a que tú entres aquí y te encierres. O sea, te encierres en lo que es las iglesias. En horario. Entonces, tienen muy pocas ventanas. Y muchas de ellas se hacen y se quedan ciegas. De hecho, esta, las tres ventanas que dan al axi, que dan a la parte de atrás, solamente... Y hay dos que son... Hay tres. Y de las tres, dos son ciegas, pero de origen. Y la otra se abrió posteriormente. Luego, posteriormente, en estas iglesias, donde no se tocó prácticamente nada como esta, donde sigue románico puro, como mucho se abrió un ventanal, que es ese que está ahí, para dar entrada a luz. En otros sitios se tiraron las iglesias, se hicieron otras construcciones, pero en estos pueblos donde había pocos medios, apenas, en siglos posteriores, se abrieron, en este caso, una sola ventana, pero con solo el objetivo de que nos diera luz al interior. Y, Luisa, para terminar, nada, tocar un poquito los retablos, que creo que hay que restaurarlos un poquito, que están un poco ya... Sí, los retablos, es un retablo ya posterior, estos son retablos del siglo XVI, siglo XVII, y que necesitan una restauración, pero de manera urgente yo hago un llamamiento aquí... Pues date la vuelta y díselo. Yo hago un llamamiento aquí a todo el que pueda ayudarnos, estamos en una campaña de recogiendo fondos porque necesita una restauración urgente debido a la polilla y al estado de conservación del retablo, que, si nos fijamos, está bastante ahumado. Hay dos teorías, una de ellas es que pudo ser por las velas y otra es que, yo creo que la más acertada, se hundió en su tiempo la bóveda por algún incendio. Y de eso originó todo el escubrecimiento del retablo. Pero necesita una restauración, pero de manera importante. El retablo es un retablo del siglo XVI, siglo XVII, aunque su estructura, la armadura, es posterior. La armadura es del siglo XVIII. Pero se ve que se aprovecharon los elementos que había delante, que quedaron cuando teóricamente se hundió la iglesia y se montaron en esto, que son de más calidad las tablas que la estructura del retablo. Pues Luis, ha sido un enorme placer venir a Castilde Lences, conoceros, conocer vuestra historia. Estamos en uno de los mejores y más bonitos pueblos de toda España, diría yo, y que los sigáis cuidando también como estáis haciendo. Pues oye, en eso estamos. Gerardo, te agradecemos que nos hayas visitado. Es un placer. Un placer. Ya sabes y cuando quieras. Muchísimas gracias. A ti, Gerardo, a vosotros. Pues nada, dejamos ya Castilde Lences y, eso sí, el siguiente viernes, todos los viernes a las 4 de la tarde, seguiremos dando, que es lo que más nos gusta hacer, un paseo por la provincia. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!